Y llegó el sabor Goza, goza Esta voz MX Esta es la música suave, sí señor Goza, goza Este es famoso, el Movimiento TV Escucha Vamos Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Y qué sabor Baila, goza Pero qué sabor Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza